¿Cuál es la marca que permanezca en el corazón de los colombianos por tanto tiempo? Realmente estamos muy contentos en esta celebración, 70 años es toda una vida y el poder tener una marca que permanezca en el corazón de los colombianos por tanto tiempo es muy especial para nosotros. ¿Cuál es la marca que permanezca en el corazón de los colombianos? Colombia es un mercado estratégico por su ubicación geográfica, por sus inversiones constantes de infraestructura y por el consumidor que es muy leal. Realmente este producto y esta marca se ha posicionado y ha formado parte ahora del ritual diario de aseo de cada uno de los consumidores.